La temporada vacacional de verano ha sido buena para el sector restaurantero de Acapulco. El arribo de los visitantes es más evidente los fines de semana y esto ha permitido que los restaurantes incrementen un poco las ventas, aseguró Javier Reynada, presidente de los Restauranteros Unidos de Acapulco, RUA. Así como me dicen y sondeo yo los demás restaurantes, el máximo llegamos al 40%, del 30 al 40% es lo más que se vende, porque no todos consumen, tratan de ahorrar. Lamento que los visitantes que llegan al puerto sea el super turismo, designación que se le da por comprar todo en las tiendas de autoservicios, sin embargo confía que al final de la temporada vacacional tengan una ganancia significativa. Con información de Hugo Sandoval Alcaraz, RTG Noticias.